Ven y compra este Jeep Cherokee. 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, entrada sin llave, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, cámara de marcha atrás, Bluetooth, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, ruedas de aluminio, tapetes de piso, control de velocidad de crucero, frenos de disco en las cuatro ruedas, desempañador trasero, radio AM FM estéreo, lámparas antiniebla, seguros de protección para niños, seguros eléctricos de puerta, bolsas de aire de pasajero. Disponible ahora nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.